Vamos a hacer una breve introducción a la gestión de los riesgos económicos. Observemos este puente. Hay un ancho y profundo río y algunas personas que van pasando por un puente que podríamos calificar de riesgoso. ¿Por qué podríamos decir que es riesgoso? Pero, claramente, estas personas que van cruzando ahí necesitan pasar al otro lado del río por alguna razón. Tienen un objetivo. Y al cruzar por este puente parece que la posibilidad de no lograr ese objetivo es bastante grande. Así que, entonces, podríamos nosotros definir, en términos generales, el riesgo como la posibilidad de que se produzca un evento adverso que impida el logro de los objetivos propuestos. Así, entonces, este es un puente bastante riesgoso porque esa posibilidad de que se presente ese evento adverso, por ejemplo, que se rompa una de esas tablitas de ese puente, parece ser bastante alta, bastante grande esa posibilidad. Por lo tanto, podemos decir que es un evento riesgoso. En términos económicos, supongamos este ejemplo, un inversionista posee un millón de dólares para invertir en acciones de compañías europeas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál puede ser su objetivo? Si él está invirtiendo, tendrá un objetivo de rendimiento, un objetivo de rentabilidad, quiere obtener ganancias. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos, ¿qué cosas pueden ocurrir que puedan ser eventos adversos que hagan que no pueda alcanzar ese objetivo? Entonces, ahora más adelante vamos a hablar de algunos eventos específicos que pueden ocurrir que hagan que él no tenga ese nivel de ganancias esperado, que gane menos o que incluso pierda. Entonces, podríamos nosotros en este caso definir el riesgo como la posibilidad de pérdidas económicas que se da debido a eventos adversos. Hay un proceso de gestión de riesgos, mediante el cual vamos a seguir varias etapas. La primera de ellas consiste precisamente en la identificación de los riesgos. ¿Cuáles pueden ser esos eventos adversos que hagan que el objetivo no se alcance? Entonces, hay algo relacionado con los tipos de cambio. En esta gráfica observamos el tipo de cambio del euro y el dólar. ¿Y por qué del euro y el dólar? Bueno, él tiene dólares. Desea invertir en compañías europeas. Él llevará entonces su capital a Europa, a una de las bolsas en Europa, para poder comprar acciones de compañías europeas. Entonces, bueno, él tendrá que cambiar de moneda. Entonces, incurre en un riesgo de tipo de cambio. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en 2008, a mediados de 2008, él hubiera tomado su millón de dólares y hubiera comprado euros? Bueno, en ese momento, el tipo de cambio euro-dólar estaba en 1.57, aproximadamente. Entonces, haciendo la operación matemática respectiva, él habría convertido su millón de dólares en 636.942 euros. Muy bien, con eso habría comprado algunas acciones. Pero ese tipo de cambio, como se observa claramente en la gráfica, varía todos los días, varía incluso cada minuto. Y eso puede hacer que su capital, dentro de un tiempo, valga más o bien valga menos. Entonces, ¿qué habría pasado, por ejemplo, a mediados de 2010? El tipo de cambio ahora era de 1.20. Entonces, si él hubiera convertido sus 636.942 euros, lo que habría obtenido a cambio son 764.311 dólares. Es decir, él habría obtenido aproximadamente 236.000 dólares menos de lo que invirtió dos años antes. Esto es una sensible pérdida económica. Por lo tanto, aquí tenemos que él está expuesto a este riesgo. Observamos claramente que en ese periodo el tipo de cambio fluctuó fuertemente. Después observamos que ya a partir de 2012 ha sido mucho más estable. Pero bueno, esa inestabilidad genera entonces un riesgo, que le llamamos riesgo de tipo de cambio. Es la posibilidad de pérdidas económicas causada por variaciones adversas en el tipo de cambio. Y de alguna manera, los inversionistas, los empresarios, incluso los consumidores nos vemos expuestos a este riesgo de tipo de cambio. En una economía que cada vez es más globalizada e interdependiente, entonces tenemos frecuentes cambios de moneda que nos exponen a este tipo de riesgo. Ahora, él se expone también a otro tipo de riesgo, el riesgo de precio. Aquí tenemos la evolución de los precios de las acciones de Adidas. Supongamos que el inversionista observó que esta era una buena empresa, que era una empresa interesante para invertir, y entonces observamos que el precio de las acciones también tiene importantes fluctuaciones, y que sube y baja, y vemos que estas variables financieras tienen ese comportamiento de que constantemente suben y bajan. Entonces, si él hubiera comprado, por ejemplo, mil acciones a inicios de 2009, a 27.50 cada una, habría invertido entonces 27.500 dólares. Estas acciones le habrían significado, hacia finales de 2013, una importante ganancia, porque el precio de estas acciones había subido hasta 92 dólares cada uno. Así es que esas mil acciones que él compró en 27.50, unos años después, tenían un valor de 92. Así es que entonces, él podría en este momento haber vendido esas acciones en 92.000 dólares, habiendo conseguido una ganancia de 64.500 dólares. Sin embargo, a partir de ese momento, si él no hubiera vendido esas acciones y las hubiera conservado, actualmente, esas acciones tienen un precio de 59.71, así es que esas mil acciones tienen un valor de mercado de 59.710 dólares. Por lo tanto, habría obtenido una pérdida de 32.290 dólares. Vemos claramente entonces cómo se ve expuesto el inversionista a las variaciones en los precios de los instrumentos financieros. Esto es precisamente lo que llamamos el riesgo de precio, la posibilidad de pérdidas económicas causada por variaciones adversas en el precio de mercado de los instrumentos financieros. Existen muchos otros riesgos a los cuales un inversionista, un deudor, una empresa, un banco, cualquier otra institución se puede ver expuesta. Por ejemplo, el riesgo de crédito. Los bancos se ven fuertemente expuestos al riesgo de crédito en el sentido de que existe la posibilidad de no recuperar aquel dinero que han prestado y entonces van a obtener una pérdida económica en este sentido. El riesgo de liquidez que consiste en el riesgo de no poseer la liquidez suficiente para atender las obligaciones de corto plazo. El riesgo operativo es el riesgo que se puede dar por ejemplo por errores humanos en la realización de los procesos. El riesgo legal, por ejemplo, el riesgo en que se incurre cuando las cláusulas de los contratos no están claramente establecidas o cuando hay cambios en las legislaciones o en las regulaciones que son adversos. El riesgo de reputación que es entonces cuando por alguna razón se afecta la reputación o la imagen de la empresa muy importante para las instituciones financieras. El riesgo de tecnologías de información entre muchos otros riesgos en que se puede incurrir. Muy bien, una vez que ya tenemos identificados los riesgos procedemos entonces a la medición de los riesgos. Estadísticamente el riesgo lo asociamos con diferentes conceptos entre ellos la variabilidad y la probabilidad. Según sea más variable algo es más riesgoso y hay que ver qué tan probable es la ocurrencia de esa variabilidad. Entonces, usamos medidas de variabilidad que son medidas conocidas que se utilizan en la estadística descriptiva. Por ejemplo, el rango. Si yo sé que los precios de esas acciones varían no entre 27 y 92 sino que varían simplemente entre 90 y 92 estaría hablando de algo muy estable. Por lo tanto, me diría que es poco riesgoso la varianza y la desviación estándar. Entonces, yo puedo tomar toda esa serie histórica de precios de las acciones y calcularle su varianza y su desviación estándar y de esa manera formarme una idea de qué tanto fluctúan esos precios a lo largo del tiempo y eso me dice qué tan riesgoso puede ser el coeficiente de variación cuando tomamos esa desviación estándar con respecto a su promedio y que me permite entonces hacer comparaciones y comparar esas acciones de Adidas con acciones de otras empresas. Todas estas me miden entonces la volatilidad histórica, me miden la volatilidad que se ha dado en el pasado y que por lo tanto de alguna manera me dan una cierta indicación de cómo podría ser esa volatilidad en el futuro. Existen algunas otras medidas más sofisticadas que no vamos a mencionar aquí pero que son diferentes enfoques para tratar de determinar la probabilidad y la variabilidad de un evento. Se construyen y se emplean entonces distribuciones de probabilidad entonces ya sé que los eventos varían en determinado rango y quiero saber qué tan probable es que se den esos ciertos resultados. Muchas gracias vamos a tener una segunda parte de este video le invitamos a visitar nuestra página www.habladeconomia.com y suscribirse en nuestro canal de YouTube. Gracias.